La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha nombrado como académico de honor al doctor Manuel Amezcua, actual presidente de INDEX. La celebración tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia, donde el Colegio Oficial de Enfermería formó parte. Es un reconocimiento a un profesional, a un enfermero, que es una referencia para nuestra profesión, al doctor Manuel Amezcua. Yo creo que la Academia ha estado muy acertada en realizar este acto para que, de alguna forma, se le reconozca esa labor tan importante que ha tenido durante toda su vida. Yo creo que, como he dicho, es una referencia para la profesión y este reconocimiento me parece merecidísimo. Este reconocimiento es un agradecimiento al doctor por su trayectoria profesional y su labor como fundador de INDEX hace más de 40 años. El colegio también está con nosotros, vela con nosotros que la enfermería se reconozca como un ente importante de doctores y de doctoras de nuestra profesión, de nuestra disciplina. La academia y el colegio tienen que ir siempre a la par y dar a conocer desde el alumno que empieza a estudiar a que ya sea un profesional, que no hay techo y que podemos llegar a más. El colegio oficial de enfermería, a través de la presencia de Juan José Tirado, estuvo presente en el nombramiento, recalcando así la importancia de la enfermería en el sector académico. Es un nombramiento muy honroso para cualquier persona, el que te nombren, te hagan partícipe de una institución con esta honorabilidad, como siempre hay una academia, en este caso la Academia de Enfermería de la Universidad Valenciana. Es un verdadero honor para cualquiera. Si encima me acogen como académico honorario, yo creo que el honor es mucho mayor, claro que sí. De esta forma, la enfermería reivindica su importancia dentro de la sanidad, pero también por parte de las instituciones académicas.